Instancias como la Organización Internacional para las Migraciones ha identificado un crecimiento en el número de africanos que eligen rutas aéreas para llegar a Centroamérica y evitar el peligroso tapón del Darién entre Colombia y Panamá. El organismo expuso que esta tendencia se refleja en que solamente 4.100 personas migrantes de África han cruzado el Darién entre enero y julio de 2023, un descenso del 65% en comparación con el mismo periodo en el 2022. En cambio, Honduras reportó un aumento de 553% en llegadas desde naciones africanas, alcanzando la cifra de 19.412 personas a través de esta frontera meridional. De igual modo, se informó la presencia de tan solo 524 cubanos en el Darién en este periodo, en contraste con los 16.157 registrados como llegados por vía terrestre en Honduras. Otro de los trayectos más frecuentes es por El Salvador, desde donde los migrantes toman un vuelo a Nicaragua y luego se van por tierra rumbo a Estados Unidos. Esto incidió en que el gobierno salvadoreño anunciara que desde el 23 de octubre pasajeros de 57 naciones, incluyendo India y todo el continente africano, pagarán 1.000 dólares más IVA por transitar por el Aeropuerto Internacional de El Salvador, como parte de una tarifa de mejoras aeroportuarias. Para Noticias 12, Luisa Centeno.